Aunque, tú pones a pensar, y tú dices, ¿puedes reír? Reír, reír está chévere. Pero óyeme, este, ¿qué mucho está lloviendo? ¿Verdad? ¿Cuándo va a parar de llover? A mí me llegan acá al rato los mensajes del celular. ¡Tum! Aguacero a cinco millas de dónde está usted. A cada rato, eso lleva como una semana, todos los días, a cada hora. Y yo me asomo y no veo nada, yo veo todo soleado, todo chévere. Y de momento, a los cuatro minutos, se raja ese aguacero. ¡Ave María, qué solte! Oye, pero nunca me ha llegado un mensaje que diga, sol a una hora de usted. No, ¿por qué no? ¿Por qué no ponen la notificación que hay sol, que está todo bien, que está todo bonito? Ahora, ¿cuándo sale sol? Los miércoles. El día que tú tienes trabajo, que tienes reuniones, que tienes esto, que tienes lo otro. Pero cuando cae el aguacero bien rico es, que a ti te gusta también, fin de semana. Un fin de semana aguacero. Entonces, la gente dice, ¡ay, el día está para hoy! Estar viendo televisión todo el día y estar arropadito y una sopita. Entonces, ¿lo menos qué haces? Estás en tu casa, limpiando el baño, recogiendo el clóset. Si ya lo tienes ahí, lo estás diciendo. ¿Por qué no lo haces? Entonces, tengo un amigo que precisamente este fin de semana, saludos a Pedrito, no lo quiero tirar, me dio nuestro director de día a día. Dijo, ¡ay, el día está para estar a currocaí, para acostaditos, arropaditos, ay, todo el día sin hacer nada, hoy sábado. ¿Sabes lo que hizo? Se fue a mecanear debajo del carro, con ese aguacero, terminó lleno de grasa y al otro día con un dolor de espalda. Entonces, le dijeron, ¿y ese dolor de espalda? ¿Sabes lo que dijo? Dijo, no, lo que pasa es que cuando va a llover, mis huesos saben que viene lluvia. Condenado. Si lo que tenías que hacer era acostarte a dormir, como te lo estás imaginando. Oye, pero es que el puertorriqueño es así. A que cuando está lloviendo, ustedes me han dicho, ¡ay, un chocolatito caliente! Con un quesito adentro de papa y que se derrita, entonces una galletita, así que cuando tú la dejas moler, se caiga adentro del chocolate. ¿Por qué no lo haces? Te tomas un vaso de agua y sigues para la cama. Pues tómate el chocolate caliente, si ya está ahí. Miren, yo de verdad que he estado muy pendiente al tiempo en estos días, pero ya encontré el truco. Gracias a Dios trabajo en Telemundo. Cuando veo que Roberto Cortés sale con la sombrilla, es que va a llover. Ya, ya eso lo tengo, mangaito.com, cuando yo lo veo, ahí es que digo, ok, va a llover, entonces ahí es que yo salgo. Lo único es que cuando me voy a montar en el carro, que salgo corriendo y me voy a montar en el carro, cuando llego a casa, digo, ¡ajá! La sombrilla está en el baúl. ¿Por qué uno deja poner la sombrilla en el baúl? Se supone que uno ponga la sombrilla al lado de la puerta. Y cuando se está cayendo ese aguacero, tú estás corriendo. Yo, yo, yo me pongo a observar mucho a la gente y veo a las señoras corriendo cuando se bajan del carro al mall y está lloviendo, ya saben. Hunden el cuello como si se fueran a mojar menos. Te vas a mojar igual con el cuello adentro, con el cuello afuera. No es lo mismo, hoy nos visita la ganadora de Hexatlón, ya está aquí, Shelly Cantú. Va a estar aquí Shelly, ya llegó. También va a estar el subcampeón, Kenny Ochoa. El puertorriqueño, Tommy Ramos. Tenemos a los amigos de Gente de Zona. Y muchas, muchas, muchas sorpresas para afuera la tristeza, para afuera la soledad. ¡Vamos con el Hexatlón! Ya lo tienes mangadito. ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha o con la izquierda. Como quieras. Como quieras te tiras, ¿verdad? Te juro. ¿Cómo que me tiro? O sea, que te tiras el cierre, el cierre con la derecha o con la izquierda. Sí. ¿Cómo estás, Oyeye? ¿Te ves bien? Muy bien y eso. Muy bien. Oye, este, ¿tú sabes que la lata de refresco tiene 140 de calorías? Oye, sí, 140 tiene de calorías. Yo tengo la solución para eso. ¿De verdad? Sí. ¿Y cuál es? Que no te coma la lata. Bueno, este, puede ser que tenga, hay que chequear. Puede ser que tenga razón, ya estoy hasta dudando. Sí, porque dice la lata, dice 140 de calorías. Ajá. Y eso es lo que tú te vas a comer, las calorías si te come la lata, ¿no? Porque lo dice la lata. Porque lo dice la lata. Bueno. Que ya, ya Bobby me está. Bobby. Bobby, Bobby. ¿Quién es Bobby? Ah, un amigo mío. Ah. Bueno. Bueno. Ok, dale, dale. Entren a Jemuy y su amigo. Muy bien, va bien. En el hasta. Va perfecto. Ahí dudaste, pero escalió bien. En el hasta. Ajá. Cuando llueve, yo. Lleva, lleva dos semanas, lleva dos semanas, mira, tirando por el centro del plato. No, ahí va, ahí todo el tiempo por ahí. Va, muy bien, por el centro del plato. ¿El centro del plato? Ok, cuando llueve, ¿qué a ti te gusta hacer? Bueno, este, cojo los domingos. Cuando está lloviendo. Sí, ese, cuando está lloviendo, ese es el día más feliz mío. ¿Es verdad? Y si es domingo, va. ¿Por qué? Porque me paso comiendo y durmiendo. Ah, bueno. Esa es buena, esa es buena. Es buena, ¿verdad? Sí, sí, esa es buena. Hay gente que le gusta hacer. Que cualquier, lo que usted haga, no importa. Usted lo pone en el hashtag y nosotros lo vamos a estar verificando durante el programa. Así arrancamos, Raymond y sus amigos. Bueno, yo entiendo perfectamente, yo entiendo perfectamente, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, pica de verdad, pica de verdad. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Se lo dice a Vale. Se lo dice a Vale. ¿Qué pica, qué? Que pica, se lo dice. ¿Qué pica? Prueba tú, pruébalo tú. No, prueba tú a ver si, pica verdad. Prueba tú a ver si. Prueba tú a ver si. ¿Qué es, Mika? Prueba tú a ver si, pica verdad. A ver si, pica, pica, pica. Prueba tú. Prueba tú a ver si, pica verdad. Prueba un DJ ahí. Ah, no es. Ah, es un pinball, har, har. Se ve. Ah, se ve. ¡Me voy! Eso no pica nada. Yo que estoy diciendo que... Yo que yo le he unido en agua que yo que pica. ¿Pica verdad, pica? Bueno, huele como que... Huele como a picar tu madre, sí. Voy a pagar la lengua. ¡Ya concentrarme! ¡Echa el chorón! ¡Echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Es cierto que se me está haciendo las hemorroides! ¡Es cierto que se me está haciendo las hemorroides! ¡Ok! Solo dos migas. Todo está perfecto. que algo algo más breve se dice algo y entonces pues yo los traigo yo los sirvo ahora ¿está bien? entonces yo los sigo ay ahora viene este a decirme oye ya todos comieron que si esto viene a decirme que por qué no se le ofrece algo más que diga yo la diga que se le ofrece algo más ven acá ven acá ven acá tú le ofreciste algo más a la gente dime que abajo te digo yo no ese es el secreto para que la gente es el que tú tienes que tratar amablemente a la gente ofrecerle quiere un dulcecito quiere un postrecito un juguito un cafecito y así la gente se queda contenta está bien ok y ese es el secreto tiene que estar contenta el secreto tengo la lengua muerta ¿por qué? el secreto tiene que quedar contento y usted quiere que yo vaya a él y ofrezcale más ofrezcale más para que se queden ese es el secreto que sigan consumiendo está bien yo espero que están contenta contento ¿sí? sí pues se pueden ir gracias 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 aprovechó gracias dejen ver mantel gracias Junior ¿ah? Junior ven acá ven acá una pregunta ¿tú le cobraste a esa gente? no yo solamente le pregunté si estaban contento y le dije que se pueden ir mira animal de ahora en adelante tienes prohibido atender a la gente pero que usted prohibido nada ¿usted me dijo que era cobrada? no, 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 no para ti está prohibido atender a la gente se acabó no, pero un momento no, no no, te quiero ir no, pero un momento pero si llega un cliente no lo atiende lo atiendo yo tú te dedicas a hacer cuarteta te callas la boca no, pero que yo no, no déjeme decirle algo déjeme decirle algo de un pica que hay por aquí no, no, no no quiero irte no quiero irte se acabó se acabó lo siento no te quiero ir pero es que prohibido hablar con la gente adiós carajo chicas siéntese por aquí en lo que yo hablo con el dueño un momentito permiso usted es el dueño no estoy autorizado hablar no le hagas caso a mi empleado yo soy el dueño lo que pasa es que le esté en uno de esos días del mes digo yo soy el dueño si no me viene a cobrar que gracioso usted es bien gracioso soy así soy gracioso ese es el secreto ese es el secreto de mantener un sitio como este hay que tener a la gente contenta satisfecha con la comida la comida es la mejor aquí tengo especiales toda la semana cállate la boca el especial de esta semana es el hexatlón que lo pruebas y te dan ganas de brincar de verdad tengo también el alescora que con un mordisco eso es como si hubiera ganado la serie mundial y tengo el sándwich de ceviche del Perú un mordisco a ese ceviche y tú repartes el macho picho así es oye pues me parece excelente porque lo que pasa es que yo estoy organizando una yipeada una yipeada eso está de moda ahora digo para mi es una excusa de irse a beber sin que la mujer le pelee pero si eso está de moda bueno como le decía estoy organizando una yipeada entonces me faltaba solamente encontrar un lugar donde llevarlos a comer y si el lugar tiene música dios mío mejor todavía para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante para atrás para atrás para atrás para atrás ahí está y aquí estamos llegó mickey miguel y los mismos doritas ahí está y vale le voy a decir una cosa usted no sabe lo que usted se está perdiendo de no contratar a la institución del merengue al frente que más mujeres arrastra que acabamos de tener lleno total en el julita rosa de levita y tú lo sabes lleno total en los migueles y tú lo sabes lleno total en el villarreal y tú lo sabes chuli mamea mami 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 vale foto de carátula foto de detrás del disco este es el house band del sitio aquí es mickey miguel y lo mismo de ahorita lo mismo de ahorita es lo mismo usted dijo que éramos el house band de aquí así es mismo así es mismo cállate 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 cuánto me va a cobrar tres cuartetas ok ten cuidado ten cuidado cállate la boca ellos además de ser cantante y será house band de aquí exclusivo él hace también stand-up ¿verdad que sí? lo que sea lo que sea cántale con la nena ahí muchacho por fin un guiso fijo por fin dame corte a hacer patates corte a hacer patates cállate patín esta canción es especial para ti mami adelante 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 ella pidió un bollito de pan ella pidió un bollito de pan y mantequilla le quería un tal y mantequilla le quería un tal yo te lo junto 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 tremendo dame 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 cuarteta para todo el mundo me gusta me gusta esto está perfecto me parece además aquí se hacen las mejores cuartetas en Puerto Rico ¿verdad Junior? de verdad cállate la boca ¿y qué carnes tiene? la cuarteta es un sábado con cuatro carnes tiene cerdo, pollo, churrasco ¿y cuál es la cuarta? la que el chip te meta la que el chip te meta pero aquí olvídese aquí hay pa' todo el mundo ponte a hacer las cuartetas siéntese siéntese yo me voy a sentar aquí perfecto mire pero que no se no se no se cállate ay yo puedo dar fe de eso porque a mí él me tiene bien enchulada pero enchulada la carne de aquí ay es que a mí me encanta la carnecita de aquí y de aquí y de aquí pues sabe que pues haga cuartetas que yo mira voy a avisar a la jipiada que somos como 40 allí ¿cuarenta? ¿cuarenta cuartetas? no, no, no voy a ver 30 y cállate la boca quiero saciar esta sed que me quema a menos que vale me la sacie completa ay estoy seca doña Mercedes usted quiere que le saciera sed ay sí completa a mí va a ser un placer pegarle la manguera será manguerita ay pero yo lo que tengo es una sed de amor quítame quítame esta sed de amor este ahorita ahora no tengo tiempo le puedo dar una cuarteta ah bueno pues yo espero y me como la cuarteta aquí sí como no cómasela como no gracias ¿quién más quiere cuarteta? usted también mira me echan pique 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 ¿dónde yo dejé pique? échamele pique cállame la boca échamele pique pique ¿le gusta mucho el pique? sí porque a mí me encanta pero nene ¿cómo tú hiciste? es como pedir es como pedir es chiquita sí porque estos son muestras sí sí porque es que yo estoy a dieta te la puedes comer en un tío ay porque un poquito dame que me encanta me gusta el pique dame cállate que siga haciendo cuarteta ¿quién más quiere? que a mí me encanta todo lo que pica todo lo que pica me gusta ¿tiene pique? tengo pique echa pique echa pique ¿qué pasa con el mundo? cállate ¿alguien más? pique 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 ábrelo 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 las manos están limpias Vale, tengo una ruca, la que siempre te acurruca. Ay, tú me acurrucas o me lo esnucas. Ay, vale, tan gracioso. Ay, yo soy así. Ay, yo soy así. Así. Y se sienta como una pichinjita. Y mira, vale. ¿Qué pasó, mi amor? Tengo que decirte algo. Ay, vale, de verdad, tengo tanta hambre. Mucha hambrecita y no traje chavo. Dime qué pasó, querido. Cállate la boca, cállate la boca. Pa' ti, lo que tú quieras, mi amor. Donde come uno, come en dos. Ay, vale. Siéntese tranquilita. Mira, vale. ¿No es el vicarro? Vale. Hoy sí, hoy sí que te ganaste un premio, papá. Te ganaste el premio. Tan pronto yo termino de comer, ya tú vas a ver lo que te espera. Mira, vale. Tú me echas. ¿Qué quieres que te eche? Pique. Yo te echo pique. Yo, vale. Échame pique. Dale, te caes el menú ahí, dale. Dale, te pique. Yo, mire, vale. No, vale. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Dale, dale, dale. ¡Chállate la boca! ¿Qué te pasa? Más pique por aquí, vale. ¿Qué pasó? Más pique. Más pique. Más pique. ¡Chállate la boca! ¿Qué pasó? ¡Ay, vale! ¿Qué es? ¡Ay, vale! ¡Agua para todo el mundo! ¡Agua! ¡Again, vas a pasar! Espérdense, hay agua para todo el mundo. ¡Agua para todo el mundo! A cinco pesos. Agua, agua. Dame más, dame más. Mira, cinco pesos. Dame cuatro, que se te veste. Tenga usted, gracias. Mira, ¿sabe qué? ¿Quiere agua, doña Marcel? Yo no sé qué usted hizo, pero nosotros nos vamos de aquí y no volvemos, no volvemos. Pero, mira, Junior, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Aquí abajo? Vale, lo que pasa es que el pique pica como el diablo. Ese pique pica más que todo. Había que mezclarlo con agua, ¿vale? Pero, Suani, ¿y por qué tú no me dijiste eso? Oye, me dijo que no hablaras, que me quedas callando. Mira, dame un agua para doña Mercedes. Agua, agua. Bendito. Bueno, por lo menos, por lo menos me libro de doña Mercedes. Mira, te lo voy a poner un peso porque está a mitad. Ay, está abierta. No. ¿Cómo que no? No, yo no voy para ningún lado porque a mí me encanta el pique. Échamelo aquí. ¿De qué voy a pique? ¡Venga, papá! ¡No, espérate con diablo! ¡Ey!